Padre bueno, vengo ante tu presencia que es mi único lugar de descanso, sabiendo que al finalizar el día tengo mucho para agradecerte. Vengo delante de ti a reconocer que has sido bueno y fiel y me has rodeado con tu cuidado permanente. Entrego todos los aspectos de mi vida en tus manos, pues son las mejores y puedo confiar en que siempre me ayudas. ¡Qué hermosa bendición la que has dejado en tu bendita palabra, en la que prometes que tú nos bendices y nos guardas, que nos miras con agrado, nos extiendes tu amor, nos muestras tu favor y nos concedes tu paz. Esta bendición fue dada por Dios a Moisés, para que a través de los sacerdotes fuera declarada al pueblo de Israel y cada vez que bendijeran al pueblo de esta manera, tendrían tu bendición. Señor, es mi mayor anhelo darte gloria y honra a ti, pues para eso fui creado. Como está escrito en tu palabra, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien lo formé. Parto de esta directriz, que fui creado para darte gloria con mi vida entera. También allí estaba incluida mi boca. Quiero bendecirte y también ser de bendición a las personas cercanas, sembrando en ellas palabras de vida, buenas semillas. Señor, te ruego que me ayudes a guardar mi boca, a cuidar lo que hablo, pues igual de importante es que me ejercite en la fe, que deposite mi confianza en ti, que adquiera paciencia, como es importante también que me ejercite en la manera de hablar a mis semejantes. Ayúdame a escoger con especial cuidado las palabras con las que me dirijo a otras personas. No puedo desconocer el poder que llevan implícito, pues así como puedo animar y construir, también puedo criticar, despreciar y lastimar. Señor, en el diario vivir a veces hacemos daño a otros sin darnos cuenta. Tu palabra me enseña a no ser ligero para hablar, más bien que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarme. Tú me has dado dos oídos y una boca, una boca que tiene su respectivo rol y a veces la uso mal, hablando lo que no conviene, lo que no edifica. Siempre he oído que es mejor pensar antes de hablar y no que al hablar con ligereza, después tenga que arrepentirme de mis palabras, ya que si las uso mal, es como si formaran nudos que luego son difíciles de soltar. Señor, ya he aprendido que mis palabras tienen poder. Muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de sus frutos. Según el uso que le dé a mi boca, puedo bendecir, pero también puedo maldecir. Y existe una diferencia muy grande en esto. Padre, dame la sabiduría para hablar lo correcto. Siempre teniendo en mi mente el deseo sincero de darte gloria a ti con lo que hablo y también que sean mis palabras usadas para alentar, consolar, animar, aconsejar o sanar heridas del alma. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Una palabra bien dicha a tiempo es como manzana de oro con adorno de plata. Llegan a ser tan refrescantes las buenas palabras que son como apagar la sed con un vaso de agua fresca. A todo el mundo le gusta oír una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. ¿Quién no se alegra con la respuesta adecuada y con una buena palabra dicha a tiempo? Definitivamente, cuán agradable es. Muchas personas que me rodean han tenido pasados difíciles que les han dejado marcas profundas y malas experiencias. y tú me has dado a mí la oportunidad de relacionarme con ellas porque tienes un propósito con mi vida y con la de ellos. Ayúdame a ser sabio y a entender para qué pusiste en mi camino a esas personas. Solo tú me guiarás a identificar la raíz del dolor que hay en sus corazones y me darás la gracia necesaria para acercarme a ellas. Coloca en mi boca las palabras que sean como un bálsamo que les refresque y les ayude a entender que tienen por Padre a un Dios que les ama y que también desea que sean sanas y libres. Hay muchos adultos con corazones de niños maltratados que al no encontrar una fuente de ayuda para sanar sus heridas del pasado continúan replicando ese mismo dolor dejando a su paso más huellas dolorosas que muchas veces se perpetúan por generaciones. Te pido Señor que yo sea consciente de que Tú me quieres usar como canal de bendición para llevar paz y sanidad a tantas almas tristes y abatidas que viven en el mundo y que no conocen de Tu amor porque han vivido circunstancias que sólo les han dejado acumulación de dolor y desilusión. Has dejado sobre mí Tu Espíritu y me has ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me has enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados. Así que Padre entiendo que Tú me das una misión para ser parte de Tu equipo de servidores y con mis palabras ayudar a estas personas a entender que son importantes para Ti y a la vez para que reciban una palabra que les sustente y les conforte. Las malas experiencias y el pasado doloroso no se pueden modificar. Pero Tú estás interesado en restaurar a los de corazón quebrantado y quieres cubrir con vendas sus heridas. Tú quieres sanar las heridas de todos aquellos que han perdido las esperanzas. Hay muchos enfermos del alma deambulando por las calles o sin ir más lejos cerca de mí en mi familia en el trabajo o en mi vecindario que se ven sanos en su exterior pero realmente no lo están y necesitan del mejor médico del alma que eres Tú. Para esta labor quieres usarme a mí. Padre Tú me exhortas a que mire con diligencia como ando no como necio sino como sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. A tener cuidado de mi manera de vivir para que aproveche al máximo cada momento porque los días no son los mejores. Señor dame la sabiduría que es de lo alto que es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía ayúdame a ser compasivo sincero y siempre dirigido a hacer el bien. Dame la gracia de andar sabiamente para con los de afuera usando bien el tiempo sea mi palabra siempre con gracia sazonada con sal para saber cómo debo responder a los de afuera que aproveche bien cada oportunidad para dar amor y comprensión a quien lo necesite y que sea sabio para hacerlo usando bien el lenguaje que me has enseñado te pido que me ayudes a hablar con gracia y sabiduría padre solo con tu ayuda podré hacer lo que tú me has encomendado sabiendo que no estoy solo que con la ayuda de tu santo espíritu que me acompaña podré ser ese instrumento de tu paz para que me uses como quieras y donde tú quieras señor que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para que llegue a lo profundo del corazón del que las oye para que les traiga esperanza y vida a quienes la reciben que sean semillas de bendición para muchos para que les dé salud a todo su ser amén y amén esperamos que esta palabra haya animado tu vida a dejarte usar como instrumento de paz y de sanidad para otros te invitamos a que nos sigas también en nuestro canal oraciones poderosas donde encontrarás una oración para cada una de tus necesidades Dios te bendiga Señor gracias te doy por tu inmensa bondad gracias por dejarnos culminar este día con tu bendición tú siempre has sido mi amparo y mi fortaleza mi pronto auxilio en medio de toda circunstancia que mis labios siempre publiquen tu alabanza cuando el afán invade mi vida recuerdo lo que dice en Mateo capítulo 6 verso 25 dice que no me preocupe por la vida diaria si tendré suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirme acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa más que la comida la bebida o la ropa lo importante de todo esto es la vida por eso has cuidado de mí desde antes de nacer yo tengo la seguridad en mi corazón de que tú tienes el poder y nunca fallas mi confianza está puesta en ti tu palabra dice que si alzo mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que me guarda si nos preguntan en quién tiene depositada tu confianza qué contestarías responderías rápidamente que Dios es tu fuente de confianza para muchas personas su seguridad está fundamentada en los bienes en las riquezas en una persona en especial en sus estudios o sus influencias la realidad es que cualquier cosa en lo que confiemos puede fallar menos tú señor pero yo confío en ti siempre y lo puedo expresar sin duda alguna no permitirás que mi pie resbale no se adormecerá el que me guarda él es mi guardador será como una sombra a mi mano derecha si como una sombra siempre vas conmigo siempre me acompañas tienes todo el poder nada se te resiste nada se te compara tengo la certeza de que tú me cuidas y siempre me llevarás a lugares de delicados pastos a lugares tranquilos y seguros él me guarda me protege de todo mal y también guardará mi alma aún si llegare a pasar por momentos difíciles él promete que guardará mi alma para que no desfallezca y también me confortará me fortalecerá él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre él me guardará estando en el hogar o en el camino él me librará cuando salga y cuando entre tú siempre estás atento y me cuidas pues tú me prometes que nunca me dejarás ni me desampararás padre sé que tú me sostienes con tu mano derecha y nunca me sueltas aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aún en los momentos más difíciles aún allí tu mano me guiará me sostendrás con tu mano derecha sólo tú eres mi refugio y mi lugar seguro con tus plumas me cubrirás y tus alas me darán refugio tu palabra dice que él te cubrirá con sus alas ellas te ampararán sus fieles promesas son mi armadura y mi protección no temeré y cuando llegue el temor a mi vida yo te buscaré y de todos mis temores me librarás este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias en mi desesperación oré y el Señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del Señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen Señor tú eres quien me formaste desde el vientre de mi madre para que te sirviera por eso tu cuidado me lo garantizas eres tan hermoso mi Señor tú cuidas de los que te temen de los que esperan en tu gran amor los libras de la muerte y en épocas de hambre los mantienes con vida tu palabra dice que hasta los leones jóvenes y fuertes pasan hambre pero a los que confían en el Señor no le faltará ningún bien puedo sufrir aún peligros y en medio de toda circunstancia difícil no por eso cambias padre necesito mejorar mi relación personal contigo ponerte a ti primero y debo confiar en lo que promete tu palabra cuando dices que tú cuidas a los que te temen y te reverencian él es nuestra ayuda y nuestro escudo en él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre señor en ti ponemos toda nuestra esperanza porque quien es Dios y no solo Jehová y que roca hay fuera de nuestro Dios él es escudo para los que se refugian en él nuestro señor es el único Dios no hay otro salvador Dios es mi poderosa fortaleza él me ha dado seguridad ensanchas mi camino y aseguras mis pasos para que mis pies no resbalen tú estás atento a todo lo que me acontece y nunca me dejas solo bendito seas oh Dios que destruyes a todos los que se me oponen y me libras de mis enemigos por eso te daré gracias oh Jehová entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre solo después de recordar tantas promesas maravillosas con las que animas mi corazón a creer no me queda duda de lo inmenso y poderoso que eres y como te ocupas de tus hijos amado Rey contigo me siento seguro me siento a salvo tú eres la fuerza de mi corazón tú eres el aliento de mi vida tú eres la esperanza mi Señor tú el eterno el gran yo soy tú el creador del universo creador de toda la belleza junta en la que puedo recrearme tú eres lo más hermoso lo más preciado contigo a mi lado nada me hará caer Señor te doy gracias por el beneficio de tenerte de tenerte conmigo por poder estar en tu regazo por saber Señor que te busco y te encuentro que toco a tu puerta y tú me abres que te pido y me respondes eres bueno siempre fiel y verdadero gracias gracias por el amigo inseparable el consejero fiel tu dulce espíritu santo el que me lleva a conocer la verdad que me trae libertad el que me permite avanzar en el conocerte más el que me trae entendimiento el que me lleva a darte gloria honra y honor eres tan precioso Señor un día más en que me permites levantar a ti mi corazón un día más para pedirte ten misericordia de nosotros todos te necesitamos sin ti no hay nada que pueda cambiar solo esperamos en ti por nuestra propia vida ven Señor con tu resplandor con tu luz con tu gloria un día más para que venga tu reino gracias por mostrarnos tu poder tú sabes dar fuerzas al que está cansado y debilitado tú sabes traer esa gracia que renueva padre de bondad ayuda a nuestro corazón a que se mantenga tranquilo y en paz a siempre estar con la seguridad de que tú nos cuidas siempre tu perfecto amor nos cubre con toda tu protección permítenos Señor siempre mantenernos firmes y estables sin fluctuar sin ser llevados en nuestra fe por diversos caminos que siempre alcemos nuestro rostro para mirarte a ti con la seguridad de siempre encontrarte como un padre bueno que sabe cuidar de sus hijos amén y amén estamos agradecidos con dios por permitirnos a través de este canal llevar un mensaje que afirme tu corazón a creer y a confiar en que dios sigue siendo el mismo bueno y poderoso y el puede ayudarte por lo que estés pasando basta que tú creas y esperes en él esperes por su ayuda divina te invitamos a que veas el contenido de nuestro canal dios te dice hoy donde encontrarás una promesa de dios hablando directamente a tu corazón bendiciones Padre de misericordia una vez más vengo ante ti para bendecir tu nombre por todo lo que has hecho por mí en este día gracias por cada hora que pude vivir por cada momento compartido con mi familia pero sobre todo gracias por tu presencia constante que nunca se va de mi lado me puse a meditar y me detuve a reflexionar y pude darme cuenta que hay varias cosas que me traen una sensación de paz al corazón la risa de un bebé canto de las aves el aroma de las flores un abrazo tierno y algunas otras cosas más pero que todo eso no es algo permanente nada comparable con la paz que tú me brindas que no es momentánea ni es efímera es una paz que permanece y hace que mi vida brille y tenga muchos colores muchos pueden definir la paz como un estado de tranquilidad sin afanes sin ansiedades sin miedos estado de mucha serenidad y que al tener todo esto en equilibrio produce salud padre tú sabes cuáles situaciones inesperadas me sacan de ese estado de paz de esa tranquilidad y sabes de mis luchas en ese sentido como a veces en forma inesperada paso de estar en paz a estar tenso y veo cómo cambia mi humor y mi estado de ánimo la ciencia de la salud los médicos los terapistas nos dan múltiples consejos para mantenernos en calma algunos de ellos son cerrar los ojos contar hasta 10 respirar profundo etc y aunque a veces nos ayuda no siempre se logra a eliminar por completo las tensiones y es entonces señor cuando me encuentro así decaído que me pongo a pensar y reacciono como lo hizo el hijo pródigo y recuerdo querido padre que tú nos ofreces una mejor paz no solamente la que produce bienestar sino la que nos ayuda a mantenernos en calma aún en los momentos más tensionantes y difíciles de la vida diaria el diario vivir trae consigo desafíos que nos alteran con gran facilidad y nos quitan la paz interior y es bueno en ese momento traer a memoria el texto escrito en filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 que dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús es una hermosa promesa Señor leyendo en otra versión nos dejas claros tus consejos no se afanen por nada más bien oren por todo presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas haciendo esto sabrán ustedes lo que es la paz de Dios la cual es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo Padre eres muy enfático al decir no se afane pero en la práctica ¿qué tan fácil puede ser esto? como seres humanos estamos expuestos a pasar por situaciones difíciles porque estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción sin embargo tú nos animas a confiar en ti porque tú has vencido al mundo en el mundo hay muchas pruebas tristezas no se aflicciones pero ante todo esto debemos tener ánimo y confiar en él pero señor con mi corazón sincero te digo si repaso el sinnúmero de cosas que me preocupan son muchas y diversas unas de índole familiar económico de salud asuntos laborales los que ocurren en el mundo y si miro una a una y cuál sería su posible solución no siempre se me hace sencillo lidiar con todo esto también en este listado encontramos las situaciones que se describen en Colosenses capítulo 3 verso 13 y que tienen que ver con las actitudes de las personas que me rodean que hacen que pierda la paz tú dices sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros sobre todo vístanse de amor lo cual los une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones padre tú sabes los momentos en que me falta ser comprensivo y debo aprender a soportar a los demás para no perder la paz que me das tú me aconsejas que mejor es ser paciente que poderoso más vale tener control propio que conquistar una ciudad mejor es dominarse a sí mismo que mandar un ejército el dominio propio me ayuda para no exaltarme y no tener respuestas inapropiadas definitivamente dominarme debe ser un ejercicio consciente en el que debo trabajar a diario para mantenerme en el estado de paz que prometes y que nadie ni yo mismo me la robe más bien me aconsejas seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor 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 son tantas cosas que a veces pareciera que estoy en un túnel sin salida definitivamente tengo que acudir a mi fe para creer que lo que tú dices si es posible vivirlo Padre bueno me aferro a lo que me enseñas en tu palabra y me reafirma la clase de paz que tú me ofreces cuando dices les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo como es un regalo debo aceptarlo y agradecerte por dármelo pues es un don hermoso que nadie más me puede brindar al leer lo que enseñas en Juan capítulo 14 verso 27 mi corazón se remonta a las montañas y ahí es donde me digo si esta es la paz que Dios ofrece debo hacer el intercambio divino y no conformarme con menos cambiar la sensación de molestia y malestar para tener la paz verdadera que prometes hacer mi parte para recibir este bello regalo tú miras cada detalle que aún para mi tiempo de descanso me prometes que en paz me acostaré y dormiré porque sólo tú Señor me mantendrás a salvo mantienes mi corazón confiado tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos Padre gracias porque tú quieres siempre darme lo mejor y quieres que yo tenga una vida plena y llena de calma descanso y paz con esto concluyo mi tiempo de oración que el Señor de paz le dé paz en todo tiempo y en cualquier circunstancia el Señor esté con ustedes amén y amén esperamos que este tiempo de oración haya tocado tu corazón así como ha tocado el mío que hayas aprendido a confiar en Dios y en la paz que Él promete a cuidarla y a no dejarla perder te animamos a seguir nuestro canal en las manos del Maestro donde encontrarás una oración de la mañana para iniciar el día conectados con Dios bendiciones bendito Padre recibe mi oración que con gozo presento delante de ti el gozo del Señor que es mi fortaleza que bueno agradecerte por cuidar de mí y por dejarme disfrutar de todo el bien que tienes en tu casa para mi vida eres Padre de Misericordia eres Torre Fuerte y Castillo eres mi Dios en quien siempre confiaré descanso en tu bondad esa bondad con la que a diario sustentas mi vida tú eres mi más profundo anhelo la alegría de mi vida lo mejor y lo más preciado que tengo no me puedo separar ni por un instante de tu presencia ni de tu gran amor hoy quiero meditar en el poder de las palabras Padre así como todo lo que sale de tu boca no vuelve vacío sino que produce fruto y logrará todo lo que tú quieres también es cierto que las palabras que salen de mi boca tienen poder y afectan todo para bien o para mal muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto Señor cuán importante es que comprenda que las palabras tienen un poder incalculable por el efecto que producen toda acción comienza con un pensamiento que luego se plasma en una palabra por eso debo poner mucha atención a todo lo que sale de mi boca una palabra es más que un sonido es algo que según como se use sirve para animar o destruir tiene un efecto positivo o negativo queda grabada en la mente de quien la recibe Señor hazme entender el valor tan delicado que tienen las palabras ya que permanecen en el tiempo si es en algo escrito un documento queda como prueba si es un convenio verbal también se hace cumplir si es una palabra dicha a una persona puede darle honor o puede dañar su reputación por eso debo cuidar con esmero y escoger muy bien las palabras que voy a hablar la palabra que sale de mi boca tiene poder creativo para bien o para mal hay una metáfora que dice que las palabras se las lleva el viento queriendo decir que las palabras vuelan es aplicable a los documentos lo que se escribe y se firma es lo que vale con las personas no se aplica igual que las palabras que se dicen afectan el corazón de alguien le sanan le sanan o le lastiman te pido señor que me hagas prudente a la hora de utilizar las palabras porque lo que digo a una persona le queda grabado en la mente y en el corazón le dejan una huella imborrable por la palabra hablada fue creado todo lo que existe Dios dijo y se hizo él lo creó todo por el poder de su palabra amado señor en mateo capítulo 16 verso 19 me hace reflexionar en lo que en su momento fue dicho a los apóstoles especialmente a pedro a ti te daré la llave de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos señor dame la conciencia de saber que no es por algo mágico que no es solo decir y recibir sino que Jesús me dio autoridad para pedir pero debo pedir con fe para poder recibir el mismo poder que tuvo Jesús ahora lo tenemos nosotros ayúdame a creer lo que me enseñas en Marcos capítulo 11 verso 23 tengan fe en Dios les digo la verdad ustedes pueden decir a esta montaña levántate y échate al mar y sucederá pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón creer que será hecho lo que diga lo que diga será hecho señor dame la confianza para no dudar de tu poder para que todo lo que yo pida orando suceda permíteme hacer oraciones llena de fe de ahí la responsabilidad de hablar palabra de fe palabra de sanidad palabra de prosperidad y palabra de vida hablar vida no sólo para mí también para los demás ¿qué estoy hablando? ¿qué estoy confesando? ¿mis palabras están llenas de fe o de queja y de incredulidad? lo que están viendo mis ojos es lo que estoy confesando estoy confesando lo que dice mi fe no puedo dejarme llevar por mis sentidos para hablar mis declaraciones deben estar hechas de acuerdo a las promesas de Dios señor definitivamente debo confesar lo que me enseña Romanos capítulo 4 verso 17 que Abraham creyó en el Dios que daba vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuera ayúdame a aprender a hacer este tipo de oraciones el salmo capítulo 116 verso 10 dice creí por tanto hablé estando afligido en gran manera es un hecho que si podemos declarar conforme a nuestra fe y declarar conforme a la voluntad de Dios señor ayúdame a estar seguro de lo que tú quieres para así declararlo y no estar entrando en un plano de deseos y suposiciones tu palabra me da un claro ejemplo en la vida de Abraham y de Sara Dios les dio una palabra sobre el hijo que les nacería siendo ambos de edad avanzada y fuera de las posibilidades naturales pero la diferencia estuvo en que primero Abraham recibió de parte tuya una palabra luego la declaró y esperó en su realización deseo estar atento a lo que tú me dices para creerlo padre permíteme oír primero tu voz estar de acuerdo con esa palabra orar rodearla de fe para luego expresarla así que la comunión con Dios cobra un papel importante en esta ecuación Amós capítulo 3 verso 3 dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo como podemos ponernos de acuerdo con Dios solamente en la intimidad de nuestro cuarto en tiempo de quietud bueno es esperar en silencio para oír tu voz esa es la clave de todo señor bendito hay palabras de la escritura que ya sabemos que son tu voluntad y las podemos expresar y declarar con toda tranquilidad porque sabemos que están en tu corazón y es lo que quieres para nuestra vida y están sustentadas por alguna escritura bíblica pero en asuntos específicos como cambiar de ciudad o de trabajo tener una pareja o hacer una inversión solo como por poner algunos ejemplos para esto necesitamos tener la confirmación tuya en tu palabra para luego confesar diciendo padre tú me dijiste en tu palabra esto o aquello esa es la diferencia luego de esto esperar con paciencia su cumplimiento porque todo es en el tiempo de Dios padre ayúdame a involucrar en mi lenguaje natural promesas de tu palabra para mi vida y sacar de mis expresiones las quejas la falta de fe las murmuraciones las palabras negativas deseo sacar de mi vocabulario las palabras necias y reemplazarlas por palabras que edifiquen y que lleven vida porque las palabras que tú nos has hablado son espíritu y son vida ayúdame a escoger de nuestro manual de vida que es tu palabra las promesas que tú quieres que yo confiese todos los días que yo pueda como hizo el salmista deleitarme en tu ley meditando en ella de día y de noche para ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera estudiar constantemente en tu libro de instrucción meditar en él de día y de noche para asegurarme de obedecer todo lo que allí está escrito de todas esas escrituras tener mi lista de promesas para declararlas sobre mi vida y mi familia amén y amén queridos oyentes gracias por acompañarnos en este hermoso tiempo de oración que nos deja a todos un gran desafío para poder ver las grandes manifestaciones de Dios en nuestras vidas por eso te invito a que te suscribas a nuestro canal de oraciones poderosas donde encontrarás una oración para cada necesidad que puedas estar atravesando recuerda que si creemos en las escrituras y las declaramos con fe veremos milagros solo nos resta ser constantes y perseverar en obedecer la voz de Dios y entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas Dios te bendiga Padre Santo en esta noche te doy gracias por este día que ya está terminando gracias por todas las oportunidades que me diste delante de ti están mis sueños y mis más profundos anhelos tú los conoces sé que con tu ayuda se pueden hacer realidad gracias por darme la capacidad de aceptar cada reto que se me presentó en esta jornada te pido que me des tu sabiduría para lo que viene en el día de mañana en esta hora no me quiero preocupar sino dejarlo todo en tus manos para tener el descanso que mi alma necesita y confiar en que tú tienes todo en control Padre lo que debería ocupar mi tiempo y todo lo que hay dentro de mí es para que se desarrolle el carácter de Jesús en mi corazón en la vida mucho de nuestro tiempo se dedica a obtener posesiones o títulos cosas temporales pero en esta noche te pido que me hagas consciente de lo que necesito cambiar Señor en este momento quiero que me enseñes a entender lo que tú deseas sé que son necesarios los procesos para crecer y que este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios para que seamos maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo hasta llegar a la estatura de tu Hijo amado como dices en Isaías capítulo 43 verso 7 Fui creado para darte gloria veo la importancia de mi crecimiento pues lo que deseas es verme en estado de madurez y mostrando tu imagen para que el mundo te conozca Padre quieres verme formado como una persona honesta mansa sincera humilde obediente y fiel esos son tus planes y lo que más deseas es que crezca como persona porque somos finalmente los que damos testimonio de lo que tú eres qué gran responsabilidad Señor sé que es importante no sólo llamarme cristiano sino ser como un espejo que refleje tu gloria poder revelar tu grandeza tu majestad tus atributos para que cuando la gente me mire sepan cómo eres tú muchas veces me cuesta trabajo dimensionar hasta dónde me quieres llevar sin embargo tu palabra me lo aclara en Gálatas capítulo 4 verso 19 en lo que exclama el apóstol Pablo oh mis hijos oh mis hijos queridos siento como si volviera a sufrir dolor de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas amado Dios sin lugar a dudas así como le dolía el corazón a Pablo también tu corazón se duele cuando por desobediencia no avanzamos en la carrera espiritual lo que quieres es vernos crecer y para eso inviertes tu tiempo y paciencia Señor tú quieres tener hijos a tu imagen y semejanza y por qué no somos como tú quizá por la libertad que nos das por ese libre albedrío en que cada quien hace lo que bien le parece y esto se explica bien en Romanos capítulo 1 porque no te reconocemos como el Dios que eres no te damos gloria no te damos gracias nos envanecemos en nuestros razonamientos y por eso nuestro corazón es entenebrecido la mente se nos llena de oscuridad y confusión en conclusión eso se llama independencia nos separamos de ti Señor ahora entiendo que como no fuimos capaces de ser hijos por eso vino Jesús para mostrarnos el camino necesitamos llegar a ser perfectos como tú Padre en el cielo eres perfecto esta perfección habla de carácter Señor no quiero tolerar más mi falta de carácter más bien tratar con mi pecado no quiero conformarme y seguir igual diciendo así nací y así sigo para salir de la mediocridad debo mejorar que más bien pueda decir no seré más así Señor tú eres el único que me puedes cambiar y sólo gracias a la acción del Espíritu Santo podré avanzar en parecerme a ti pues en mis fuerzas no puedo Dios necesito tu ayuda para sacar de mi vida todo lo que me contamina quiero que me examines y me ayudes a reconocer los pecados que contra ti cometo déjame identificar de toda esta gran lista que está en Colosenses capítulo 3 en qué te estoy ofendiendo pues dice no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual la impureza las bajas pasiones y los malos deseos no sean ávaros pues la avaricia es idolatría porque se adoran las cosas de este mundo a causa de esos pecados viene la ira de Dios en el verso 8 sigue diciendo que debemos eliminar también el enojo la furia el comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio tampoco tolerar la mentira señor solo puedo ver cuánto de esto se nos va pegando por estar en el camino muchas cosas son impuestas o aprendidas de la familia la sociedad los amigos o por nuestra propia elección pero ya es el momento para decidir y arrojar todo esto de mi vida sacar mi vieja naturaleza de verdad señor quiero honrar tu nombre y serte fiel señor ha llegado el momento de dejarme vestir de esa nueva naturaleza de la que tú me hablas solo así podré renovarme y aprender a conocerte más como mi padre creador y parecerme más a ti querido padre ayúdame a tener siempre en mi mente que yo debo hacer continuamente el siguiente intercambio no más de mí y más de Cristo definitivamente señor es una elección elijo hacer lo correcto siempre padre tú nos elegiste para que seamos tu pueblo santo y amado por eso tenemos que vestirnos de tierna compasión bondad humildad gentileza y paciencia también dice que seamos comprensivos con la falta de los demás y perdonemos a todo el que los ofenda así como tú nos perdonaste así debemos perdonar a otros sobre todo debemos vestirnos de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones pues somos llamados a vivir en paz y seamos siempre agradecidos claras instrucciones las que nos das pues lo que tú esperas es que seamos moldeados por tu santa palabra para que se refleje en nuestra conducta y comportamiento padre a través de todas mis vivencias y aún de mis circunstancias dolorosas tú quieres traerme enseñanzas profundas te interesa más cambiar mi corazón que sacarme de la prueba cuando aprendo la lección es como aprobar el examen aunque no siempre lo logro un carácter como el de Jesús no se logra así de la nada se logra cuando tenemos tiempo a solas con Dios cuando tenemos una relación íntima contigo Señor Señor qué bello poder entender que tú nos conociste de antemano y nos elegiste para que llegáramos a ser como tu hijo Jesús a fin de que tu hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos después de habernos elegido nos llamaste para estar cerca de ti y una vez que nos llamaste nos pusiste en relación correcta contigo y luego de ponernos en relación correcta contigo nos ha dado tu gloria tu palabra dice que quien entrará en tu lugar santo a ese lugar de intimidad contigo Señor el que esté limpio de manos y sea de puro corazón el que no eleva su alma a cosas vanas el que no jura con engaño ese recibirá tu bendición Padre bueno queremos tu bendición danos tu ayuda amén y amén gracias por haber compartido con nosotros este tiempo esperamos haya sido de bendición para ustedes y juntos podamos llegar a tener el carácter de Cristo que sea nuestra principal meta les invitamos a que sigan también nuestro canal mi iglesia en casa donde nos reunimos como familia para exaltar el nombre del Señor con alabanzas y una poderosa palabra de parte de Dios para iniciar la semana bendiciones Padre celestial en diversos momentos me he encontrado en situaciones de angustia y confusión en momentos en que todo es crisis y caos y son situaciones en las que no sé qué hacer me siento tan atribulado que mi corazón muchas veces siente que desfallece el ritmo de la vida que llevamos es tan agitado que hace que entremos en estado de desespero y de alta presión en medio de la desesperación se nos cruzan pensamientos de desánimo de tristeza de temor y hasta de muerte pues no sabemos qué hacer mi mente no descansa por horas y horas divaga y las noches se hacen largas sin que el sueño pueda conciliar horas de insomnio en las que mi alma no logra descansar a veces intento hablar con alguien para desahogarme pero aunque esa persona tenga buena intención para escucharme y darme ayuda al final me encuentro con seres tan limitados como yo no quiero estar desesperado no soporto más esta angustia que se desborda en mis propios esfuerzos nada consigo mi mente me lleva por senderos que no me dan alivio y todo lo contrario en esos momentos solo vienen a mi mente pensamientos negativos en los que no encuentro ninguna solución es como un punto sin retorno ya no más no quiero sentir esta congoja pues mi espíritu se abate y solo una buena palabra es la que lo puede alegrar y cuando ya fallan mis fuerzas alzo mis ojos al cielo y me pregunto Señor ¿a dónde podré ir en busca de ayuda? ¿a quién me puedo aferrar? y es justo ahí Padre donde tú vienes en mi auxilio y me ayudas a entender que preocuparme no es la salida y que la solución no viene por ese camino la respuesta está en tu misma palabra pues tú dices en el salmo capítulo 34 verso 6 este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias qué gran alivio escuchar estas palabras y tener la certeza de que puedo invocar tu nombre y ser escuchado eso trae confianza a mi alma ser escuchado por alguien que sí me puede sacar del hoyo en el que mi vida se encuentra Señor cuando logro entender esto es cuando vengo delante de ti para abrir mi corazón para decirte lo que mi alma siente lo abrumado que estoy y el punto de tristeza en el que me encuentro Padre cada vez que vienes con tu hermosa palabra y abres mi entendimiento mi alma se regocija pues siento que me dices ven ven hijo mío solo yo tengo palabras de vida eterna en medio de mi angustia clamé a ti y tú me oíste y me libraste y haces que mi corazón se alegre y tú como siempre mi Señor tan dulce y tierno como eres vienes y me recibes con tus brazos abiertos me llevas a tu regazo y me das la fuerza que necesito Señor tú eres mi amparo y mi fortaleza mi pronto auxilio en las tribulaciones eres el lugar seguro a donde puedo acudir a donde se van mis pesares mis preocupaciones y mis angustias tú te levantas a mi favor y te muestras como el Padre poderoso que me puede librar de todo aún de mis temores esto lo confirmas cuando dices en Deuteronomio capítulo 31 verso 8 el Señor irá delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te acobardes entender esta promesa trae demasiado descanso a mi alma saber que tú vas delante de mí y que vas a estar conmigo hace que todo miedo y cobardía se alejen de mi corazón así es como me da fuerzas nuevas amado Dios en medio de mi tribulación de mis largas noches de mis días oscuros viene una luz a alumbrar mi sendero a tranquilizar mi mente a darme nuevo ánimo saber que tu presencia siempre estará conmigo me trae una nueva esperanza Señor ahora se hace para mí muy importante recordar que eres un Dios eterno y que el mismo Dios que estuvo conmigo ayer es el que está conmigo hoy y el que estará conmigo mañana esto trae un gran descanso a mi vida en medio de mis aflicciones no tengo un padre ausente sino un padre siempre presente mi Dios mi alma se alegra y se reafirma al leer en Salmos capítulo 92 verso 14 porque dice el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad yo soy parte de tu pueblo de tu pueblo escogido así que esta promesa me pertenece tomado de tu mano me sacarás al otro lado me ayudarás a cruzar el Jordán me darás tu ayuda porque en ti está la victoria mi Señor tú tomas el control de mi vida endereza mis pasos me guías por sendas de justicia haces que transite por camino derecho por amor de tu nombre tú tomas el timón de mi vida y me conduces al lugar espacioso donde ya no hay incertidumbre ni confusión a tu lado tengo todo lo que necesito tú eres mi verdadero descanso Señor aunque nada se soluciona en forma automática ni inmediata me tranquiliza saber que tu ayuda va conmigo que con las nuevas fuerzas que le das a mi corazón no tendré miedo del día de mañana sé que abrirás camino en medio del sequedal sé que donde todo está desierto tú harás que hayan nuevas flores Padre bendito aunque no sé cómo lo harás solo quiero confiar en tu poder y tu majestad sé que eres mi única fuente de ayuda y que paso a paso irás allanando mi camino hasta ayudarme a encontrar la salida ¿sabes qué es lo diferente ahora Señor? lo diferente es que no me siento solo y lo mejor de todo es que de nuevo vuelvo a confiar en ti y eso hace que me sienta con fuerzas para enfrentar ahora con valentía mis circunstancias Señor ahora tengo confianza de que mi boca se llenará de risas y mi lengua se llenará de alabanzas porque grandes cosas el Señor hará por mí y estaré alegre saldré de mi cautividad y de mis días nublados tú permitirás que todo colabore a mi favor tú harás que todo esto se convierta en bendición y harás que todo lo que suceda ayude para mi bien amado Padre gracias por mostrarme el mejor camino el camino de la fe y la confianza el camino de la obediencia y así como estuviste al lado de Josué para que tuviera valor y firmeza para que no tuviera miedo ni se desanimara ese mismo aliento es el que ha sembrado en mi corazón y ahora me levanto con mi mirada puesta en el invisible y con toda la certeza de que las cosas que ahora no veo serán posibles todo será puesto en tu nuevo orden Señor escojo abandonarme en tus brazos esa es mi mejor elección te amo Padre gracias por tu amor inagotable en Cristo Jesús amén y amén gracias gracias por acompañarnos en esta noche no importa por la situación de angustia por la que puedas estar pasando o lo grande de tu tribulación si puedes confiar en que Dios es tu única fuente de ayuda él te va a dar nuevas fuerzas y te sorprenderá con su inmenso poder por eso te invitamos a seguirnos también en nuestro canal oraciones poderosas donde encontrarás una oración para cada una de tus necesidades y recuerda que el mismo Dios que opera milagros en ti lo hará con alguien más el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones Señor delante de ti estoy en esta noche agradecido por el inmenso amor que das a todos tus hijos especialmente estoy agradecido por la fidelidad que muestras a mi vida y no porque la merezca sino que en tu bondad te place dármela Padre cuando medito en lo que es la fidelidad podría decir que es el valor que hace que yo cumpla algo que he prometido como un compromiso o un pacto que he hecho con alguien y debo cumplir porque está en medio mi palabra es cumplir con una promesa en este mundo no es fácil encontrar con mucha frecuencia esta virtud porque el corazón humano tiene la tendencia a fallar a no permanecer leal a olvidar fácilmente lo que promete Señor veo que las promesas más comunes las hacen las parejas enamoradas con sus votos matrimoniales sus juramentos también están los pactos entre amigos para guardar secretos y muchos pactos más que no siempre se cumplen y esto se demuestra porque no perduran en el tiempo muchos de ellos se rompen estas rupturas por lo general dejan daños profundos en el corazón y por eso no resulta fácil volver a confiar Padre amado me pregunto ¿es necesaria la fidelidad? ¿es necesario que nos convirtamos en personas fieles? pues la respuesta tuya será siempre sí y tú no dejas el mejor ejemplo de fidelidad en todo lo que haces y dices tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas ¿lo ha dicho Él y no lo hará? ¿ha hablado y no lo cumplirá? queda claro que no mientes ni te arrepientes de cumplir tus promesas si prometes eres un Dios que cumples Padre que gran diferencia hay entre la palabra dicha por el hombre y la palabra que sale de tu boca mientras que la palabra del hombre lastimosamente hoy vale muy poco y casi en ella no se puede confiar tu palabra es verdad y digna de absoluta confianza segura es la promesa del Señor Él no habla por hablar cuanto dice es purísima verdad como plata siete veces refinada si tú lo dices se hará si hay absoluta verdad en todo lo que haces tus decretos son eternos la suma de tu palabra es verdad y permanecen en la eternidad toda tu palabra demuestra ser verdadera por eso debemos apreciarla como el mayor tesoro pues si los hombres y el mundo mienten y la mayoría de promesas se rompen Dios por el contrario es veraz y si cumple lo que dice porque está escrito que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido quiere decir que hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla tú Señor eres el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad tú no cambias todo lo bueno y perfecto proviene de ti del creador de los cielos y de la tierra del creador de la luz del que brilla eternamente tú no cambias como una sombra en movimiento nunca varías tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos tú no vas mutando con el tiempo no cambia de opinión permanece fiel siempre no como hacen los hombres que cambian sus promesas según su conveniencia o según su parecer Señor muchas son las razones que demuestran que tú eres un Dios fiel verdadero y confiable y aunque seamos infieles tú permaneces fiel pues tú no puedes negar quién eres ese es un gran atributo de tu corazón ser fiel ser totalmente confiable el corazón del hombre es engañoso en contraste con el corazón de Dios que nunca cambia la fidelidad de Dios en nada se parece a la nuestra él es fiel y eso nunca dejará de ser todo lo que tú haces es definitivo no se le puede agregar ni quitar nada y tu propósito es que el ser humano te tema por eso te pido mi Señor que grabes en mi mente y en mi corazón toda tu palabra para que primero te agradezca por la clase de padre que eres pues eres totalmente digno de confianza y segundo para que te reverencie para que tema delante de ti pues todo lo cumples te amo padre fiel Señor que más puede buscar mi corazón en ti lo tengo todo tu palabra fiel y verdadera tu carácter que no cambia con el tiempo tu fiel amor que siempre permanece tu poder incomparable en ti todo lo tengo gracias mi Dios padre te pido tu ayuda para convertirme también en una persona en la que se pueda confiar ya que me has dado ejemplo ser fieles en esta época solo puede verse en personas que por el temor y la reverencia a ti lo pueden y lo quieren hacer Señor ayúdame a ser fiel en lo que prometo que sea cuidadoso al comprometer mi palabra que no sea ligero al hacer promesas tu palabra me enseña que es mejor no prometer que prometer y no cumplir no dejes que mis palabras me hagan pecar ni que hable a la ligera sin medir lo que digo dame tu santo temor para que tiemble ante tu palabra que no me apresure a pronunciar palabras de compromiso ni a enlazarme con lo dicho de mi boca y si hago promesas que no tarde en cumplirlas pues tú no te complaces con los insensatos y debo cumplir lo que prometo nadie puede llegar a ser fiel como humano si tú no le das ayuda del cielo porque tenemos un gran compromiso mostrar al mundo nuestro testimonio de ser verdaderos creyentes hijos de Dios que dejamos en alto tu nombre que no le causamos vergüenza a tu corazón señor no es fácil encontrar personas fieles en esta época personas de valor personas que cumplan sus promesas que llevemos alegría a tu corazón que seamos obedientes y fieles a tu palabra no hay punto de comparación tu fidelidad con la nuestra cuan diferente es pero aún así tú produces en nosotros el querer como el hacer para cumplir tu voluntad señor por nuestra propia fuerza no es posible porque nos enfrentamos al mundo y sus deseos a infinidad de tentaciones que nos acechan y el enemigo de nuestras almas siempre está buscando a quien devorar pero padre amado te pido que nos ayudes a que nuestro principal deleite sea siempre obedecerte y dar ejemplo a todo aquel que demande de nosotros el buen testimonio pues en derredor nuestro tenemos una gran nube de testigos que nos observan y delante de quienes debemos dejar tu nombre en el único lugar que debe estar en lo más alto hemos orado en el nombre de Jesús amén y amén esperamos que este mensaje haya llegado a lo profundo de tu ser y que produzca vida dentro de ti para seguir el ejemplo de nuestro padre compasivo y fiel quien nos ayudará a seguir sus pisadas te invitamos a seguir también nuestro canal mi devocional hoy donde encontrarás una reflexión de la palabra de Dios que te conectará con Dios diariamente en un tiempo a solas con Él y no olvides que Dios es bueno y su fidelidad nunca termina Dios te bendiga te ha pasado alguna vez que a pesar de tu anhelo por agradar al Señor hay tiempos en que las ocupaciones y los problemas abarcan nuestro tiempo y nuestra mente y se nos hace difícil confiar en el Señor y caminar bajo su guía y su dirección si esa es tu situación en esta noche quédate para un tiempo de fortalecer nuestro espíritu y permanecer al lado de Cristo cuando las circunstancias nos dificultan permanecer en los caminos del Señor debemos tomar el ejemplo de David que levantaba una oración sincera ante Dios a través de la cual expresa su debilidad y su necesidad de ayuda David sabía que en sus propias fuerzas no lograría vencer pero sobre todo conocía a Dios y tenía la claridad que si iba en su búsqueda el Señor le respondería miremos el verso 7 del Salmo 5 de David que quiero que sea nuestra actitud en este tiempo dice la palabra gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa adoraré en tu templo con la más profunda reverencia David agradece el privilegio de poder entrar en la presencia de Dios esa posibilidad que Jesús extendió para nosotros hoy podemos dirigirnos al Padre y estar en comunión con Él a través de su Santo Espíritu Dios ha sido tan fiel en nuestro caminar que podemos cometer el error de que se nos vuelva cotidiano como si nuestro tiempo con Él fuera una actividad como otra de nuestra lista diaria por el contrario que nuestra actitud sea la de David la de anhelar adorar con total reverencia te invito a leer todo el Salmo hoy solo quiero compartirte un verso más que es la petición de David que quiero que imitemos el verso 8 del Salmo 5 dice guíame por el camino correcto oh Señor o mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga David reconoce que sin la guía de Dios no podrá hacer lo correcto y sobre todo acepta que fuera del camino del Señor los enemigos tendrán poder sobre Él cuando dejamos de transitar bajo la guía de nuestro Padre nos exponemos a salir de ese cerco de protección dándole a nuestros enemigos alcance sobre nuestra vida esta es la razón por la que David le pide a Dios que allane el camino es decir que quite los obstáculos que le están impidiendo transitar por Él una cosa relevante en la oración de David es que no habla del camino de David no está pidiendo que se quiten las dificultades para transitar lo que David tiene planeado la palabra dice allana tu camino para que yo lo siga David se está refiriendo al camino de Dios necesitamos la ayuda del Señor para que quite esos obstáculos que nos están impidiendo habitar en su presencia que nos dificultan caminar sus sendas porque anhelamos seguirlo y queremos habitar bajo su protección para que el enemigo no pueda alcanzarnos tomemos como ejemplo estas palabras de David y pidamos que nos permita entrar en su presencia porque anhelamos adorarle pero necesitamos su ayuda padre celestial en esta noche queremos abrir nuestro corazón a ti y tener un tiempo especial a tu lado un tiempo que no sea una actividad más sino que sea un deleite anhelamos estar en tu presencia pero necesitamos tu ayuda para que quites aquello que está robando nuestra atención y nos aparta de un encuentro real contigo por favor señor envía tu santo espíritu y enséñanos a buscarte a presentar ante ti toda angustia a través de la oración para que entregando nuestras cargas despejemos el corazón para alabarte queremos pasar un tiempo donde tu palabra fluya como espíritu en nuestra vida envía tu verdad para que nos guíes hasta tu trono santo señor reconocemos que dependemos de ti que solos no podemos transitar este camino porque nos cuesta enfrentar los obstáculos y nos desviamos por caminos propios sin embargo nuestro anhelo es caminar bajo tus sendas es obedecerte ayúdanos para no salirnos de tu escudo protector para que cada día estemos alerta de vivir bajo tu regazo porque eres nuestro refugio seguro en un mundo lleno de peligros que acechan nuestra vida no queremos confiarnos siguiendo nuestro camino pues como tu palabra lo dice aunque para nosotros parece derecho es camino de perdición por ello te pedimos como lo hizo David que nos ayudes a hacer lo correcto que en estos tiempos de comunión contigo nuestro corazón engañoso disminuya y tu espíritu sea formado en nosotros para dirigirnos hacia tus sendas queremos seguirte anhelamos andar bajo tu bendición ser diligentes con las cosas que nos pides hacer para que puedas derramar sobre nosotros tu bendición ayúdanos porque somos débiles nuestra carne es débil y las circunstancias parecen tan reales y tan apremiantes que logran fácilmente desenfocarnos de la meta fortalece nuestro espíritu para que podamos reconocer el privilegio de acercarnos ante ti que cada noche vengamos con un anhelo por verte por adorar tu nombre por deleitarnos en tu presencia déjanos sentir tu paz para que podamos descansar tranquilos en que tú estás obrando padre bueno tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades te pedimos que vengas sobre nuestra vida y hagas tu voluntad llévanos a transitar de tu mano la carrera que conforme a tu propósito has planeado para nosotros hoy como David somos conscientes que nuestra fuerza no es suficiente y por mucho que nos esforcemos o que planeemos nuestro día a día basta con que alguna cosa suceda y todo sale de nuestro control pero tú eres el Dios grande y poderoso dueño del tiempo y de las circunstancias tienes la autoridad para dirigir nuestra vida ayúdanos a permanecer en ti enséñanos Espíritu Santo a presentar adoración ante el Padre limpia nuestros corazones y hazlo blancos como la nieve te reconocemos como la fuente de nuestro bienestar como la fuente de amor que aleja nuestros temores gracias por este tiempo y este lugar en que nos permite buscarte y conocerte un poco más gracias por devolver nuestra mirada a ti y quitarla de toda preocupación confiamos que tienes el control de ellas y que estando en tu regazo nada podrá ser no daño amado Padre quiero levantar mi voz por cada persona que me acompaña en esta noche quiero pedirte que te reveles en sus corazones que los ayudes a crecer espiritualmente y que nada pueda separarlo de tu amor Jesús es el único y verdadero camino que estableciste para llegar hasta ti por favor quita todo obstáculo que esté interfiriendo en la construcción de esa relación personal con Cristo quita el velo que no les permite recibir la palabra para que haya fruto en sus vidas Señor permítenos cerrar este tiempo en adoración déjanos buscarte un poco más y declararte nuestro agradecimiento nuestra mirada queda fija en ti y podemos descansar seguros en tus brazos de amor gracias por cuidar de nuestra familia te pedimos que traiga bendición sobre cada familia de cada persona que hoy ha venido a buscarte por favor suple toda necesidad respuesta a este tiempo en que ellos te han buscado de corazón hacemos esta oración en el nombre de Cristo nuestro Señor antes de terminar esta reflexión quisiera recomendarte algo que creamos hace algún tiempo para que puedas aprovecharlo en tus tiempos de intimidad con el Señor es nuestra música cristiana de conexión con Dios que la encontrará disponible en Spotify y en todas las plataformas musicales úsala en esta noche para que cierres este tiempo adorando al Señor y aún después de terminar para que te acompañe en esta noche de descanso en la descripción encontrarás el link nos alegraría saber que te ha servido de bendición gracias por acompañarnos en esta noche un saludo y bendiciones qué alegría empezar este mes en el lugar correcto buscando al Señor dándole la prioridad a Él porque cuando Dios está primero en nuestras vidas Él se encarga de poner en orden todo lo demás vamos a orar para bendecir este nuevo tiempo que llamamos Abril vamos a entregarle todas las cosas que tenemos pensadas para este mes y aquellas que están fuera de nuestro radar pero que el Señor sabe que vendrán cuando el Señor nos da su palabra es ese tesoro precioso al que nos aferramos en los momentos difíciles y el que disfrutamos en los momentos de victoria y la palabra que el Señor nos regala para comenzar este mes es una hermosa promesa que será nuestra espada en las batallas que vamos a enfrentar en este mes y será nuestro estandarte en las victorias que el Señor nos permitirá conquistar en este nuevo tiempo cierra tus ojos y dispón tu corazón mientras escuchas mi voz atentamente recuerda que únicamente soy un mensajero que te lee los versos de aquel que dio su vida por ti recibe estas palabras como un susurro de amor de ese Dios poderoso porque él conoce cada cosa que vendrá y sabe lo que está haciendo en tu vida que esta porción de la palabra sea tu oración en todo tiempo como una declaración de fe y que al finalizar este mes sea una realidad en tu vida la palabra del Señor nos dice en el salmo 65 versos 4 y 5 cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti aquellos que viven en tus santos atrios qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh Dios nuestro salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes Padre celestial venimos a poner nuestra vida en tus manos a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos pues declaramos que tú eres nuestro Dios que te pertenecemos y que cuida de nosotros por ello queremos pedirte que bendigas este nuevo comienzo ponemos delante de ti este mes para que reines sobre todo lo que vamos a vivir y bendigas cada día permitiéndonos primeramente habitar en tu presencia para que deleitándonos en tu regazo nos concedas las peticiones de nuestro corazón señor que nos comportemos como esos escogidos tuyos y nos acerquemos cada día para estar en comunión contigo ayúdanos a ser fieles en nuestro devocional a buscarte cada día con una pasión por tu palabra por la llenura de tu espíritu con un anhelo de compartir con ese padre amoroso que eres que cada noche sea un tiempo de descanso en tu regazo permítenos conocerte más y disfrutar de tu grandeza que tus atrios sean nuestro lugar favorito padre ayúdanos a ser obedientes a estar atentos a cada una de tus instrucciones para que podamos habitar en tus muros de protección sé tú rodeándonos para que nada pueda hacernos daño para que sean guardados en ti nuestros trabajos nuestros bienes aquellas cosas que nos has entregado y sobre todo que nuestra familia esté siempre segura bajo tu sala de bendición padre que este mes podamos festejar en tu santo templo como en la historia del hijo que vuelve a casa señor te pedimos que veamos a nuestros seres amados venir a ti que veamos esas conversiones por las que hemos orado que tu palabra dé fruto en los corazones en la que hemos sembrado que seamos testigo de tu obra en la vida de aquellas personas que hoy están lejos de ti señor ayúdanos a permanecer siendo un reflejo de tu amor para cada una de esas personas que no te conocen que nuestras obras puedan servir de testimonio para que otros glorifiquen tu nombre padre especialmente pedimos por aquellos hijos esposos o esposas padres o hermanos los integrantes de nuestra familia que te necesitan que aún viven su vida sin ti por favor señor atráelos con cuerdas de amor para que te conozcan y de tu mano su vida sean restauradas sean bendecidas y usadas por tu propósito para bendecir a otros señor tu palabra nos dice en esta noche que fielmente respondes a nuestras oraciones con obras imponentes y queremos decirte que lo creemos que estamos esperando que este mes sea el tiempo en que veamos esas obras imponentes en cada situación que necesita de tu intervención de tu poder ven señor y responde a nuestras oraciones escucha las súplicas que hoy te presentamos confiando que este mes deberemos obrar en cada una de ellas padre te pido que escuches cada proyecto cada sanidad cada necesidad que este tu pueblo te presenta por medio de esta oración sé que conoces cada una de ellas pero hoy queremos entregarlas en tus pies para que no sean una carga en nuestro corazón te pedimos que tomes el control de ellas y hagas tu perfecta voluntad y que al finalizar este mes podamos contar todos los testimonios de los milagros que hayas hecho en cada situación señor aumenta nuestra fe para que nuestra incredulidad jamás sea un obstáculo para tu obra ayúdanos a que esta palabra que nos dice que responderás sea un aliento cada vez que sintamos que desfallecemos cada vez que las circunstancias parezcan no tener salida que pronunciemos esta palabra con fe para que nuestra alma entienda que aunque todo parezca superarnos nosotros esperamos en nuestro Dios que ha prometido respondernos señor eres nuestra esperanza que no confiamos en nuestros esfuerzos ni confiamos en lo que puedan decir o opinar los demás porque nuestro socorro viene de ti y en ti esperamos con el corazón lleno de la esperanza que nos da tu palabra mi amado señor te damos gracias por salvarnos porque cuida de nuestro camino gracias porque cada mes representa un nuevo comienzo que esta sea la excusa perfecta para retomar nuestro compromiso contigo porque sabemos que todas las cosas buenas o malas que puedan presentarse en este tiempo serán como todo lo de este mundo algo pasajero pero nuestra relación contigo es lo que permanecerá en el tiempo señor te pido por cada persona que inicia este mes escuchando tu palabra te pido que los pongas en lugares altos que lo pongas por cabeza y no por cola por favor quita de sus pensamientos toda carga toda mentira que el enemigo quiera implantar en sus corazones ven y diles esas hermosas palabras que cambian nuestro lamento en gozo háblales y déjales sentir ese yo soy no temáis señor quita todo temor para que ellos puedan caminar seguros en ti bendice sus familias extiende tu favor a ellos por amor de estos tus hijos señor abre puerta de bendición para aquellos que están necesitando provisión que buscan un empleo por favor cámbiale su situación ubícalos en sitios de bendición que les permitan llevar esa provisión a casa padre te pedimos que traigas bendición sobre las finanzas prospera sus negocios sus emprendimientos aquellas empresas que has puesto en manos de tus hijos señor toma el control de sus recursos y ayúdales a administrarlos multiplícalos permíteles a aquellas personas que tienen deudas cumplir con esos compromisos dales la provisión dales una nueva oportunidad para que tus hijos no sean avergonzados señor descansamos en tus manos poderosas sabiendo que tu anhelo es bendecirnos declaramos que nuestro mayor afán cada día será buscarte será compartir contigo porque hoy tenemos la confianza y la fe en que obrarás poderosamente a nuestro favor que tu amor infinito nos sostendrá y que nada podrá separarnos de ese amor señor bendice este mes de manera sobrenatural te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesús nuestro salvador amén y amén te invito para que te apropies de esta palabra ponla en tu celular escríbela en tu agenda o en un lugar visible para que durante el mes sea como una declaración de fe de lo que el señor ya está haciendo en tu vida como un recuerdo de la bondad y de la fidelidad de Dios te invito a que nos sigas en instagram facebook donde siempre estamos compartiendo palabras de bendición para que lo guardes o lo publiques en tus historias escríbenos en los comentarios ese milagro que esperas ver del señor en este mes el señor guarde tu descanso y que te bendiga en cada actividad del día de mañana bendiciones un día más está por acabar tal vez sentimos que no hay mucho cambio en nuestros días venimos cada noche buscando respuestas o soluciones porque vemos que los días pasan y no encontramos salida a nuestra situación hagamos juntos una oración que nos permita ver con ojos espirituales y podamos descansar en que Dios está obrando en nosotros y que esto nos llene de paz y nos dé fuerza para aguardar con esperanza el día que vendrá déjame decirte que este paso de fe de venir a buscar al señor cada noche está repercutiendo en tu vida y aunque no lo veas con tus ojos debes creerlo con tu corazón porque de oración en oración mientras recibes la palabra de vida vas siendo transformado y el señor va obrando y pronto mirarás hacia atrás y verás el largo recorrido que has transitado la palabra de Dios en Isaías capítulo 43 en los versos 12 y 13 el señor hablando de su pueblo Israel dice primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho tú Israel eres testigo de que yo soy el único Dios dice el señor desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano nadie puede deshacer lo que he hecho si le hemos entregado la autoridad al señor para que obre nuestra vida él es nuestro Dios y no permitirá que ni los problemas ni siquiera nosotros mismos seamos un impedimento para lograr hacer su plan perfecto y agradable porque nadie podrá deshacer lo que él hace aunque parezca que las circunstancias tienen mayor autoridad en nuestra vida la realidad es que el padre celestial nos salvó nos dio la potestad de ser sus hijos a través de su hijo Jesucristo y nos lleva de su mano somos ovejas de su prado somos su pueblo él ha empezado una obra en nosotros y nada podrá arrebatarnos de la mano del señor porque le pertenecemos él cumplirá su propósito en nosotros te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración que nos permitirá buscar un momento de intimidad con el señor donde a través de su espíritu santo sean abiertos nuestros ojos espirituales y veamos lo que Dios está haciendo dispón tu corazón y habla con él en esta noche padre celestial gracias por recibirnos y aceptarnos a pesar de lo que somos gracias por tu hijo Jesucristo que nos reconcilió contigo que dio su vida para que pudiéramos regresar a ti venimos porque te necesitamos y sabemos que solo tú tienes el poder de rescatarnos de obrar por encima de todo pronóstico porque tu grandeza supera todo problema y de ti viene nuestro socorro somos sinceros somos sinceros ante ti señor nuestros problemas estas circunstancias se han prolongado por tanto tiempo que es lo único que vemos a nuestro alrededor no hemos encontrado una salida y empezamos a decaer en la monotonía de esta pesada carga empezamos a acostumbrarnos a ella y nos cuesta creer que las cosas puedan cambiar señor déjanos ver tus manos obrando en cada cosa necesitamos renovar nuestra fe señor aunque venimos cada noche a que renueve nuestras fuerzas hemos dejado de esperar el milagro venimos a ti porque de otra manera no podríamos soportar este camino pero hemos permitido que nuestros corazones se endurezcan y olviden que eres un dios de maravillas que tienes el poder para transformar nuestra vida y nuestras circunstancias y dios que no sea una noche más por favor recarga nuestra alma queremos que sea un tiempo en que tu gracia y tu favor transforme nuestro interior para que nuestra fe vuelva a palpitar en nuestro corazón y podamos esperar en ese dios que obra milagrosamente ayúdanos a confiar en que vendrás y nos rescatarás porque nos amas porque la vida que soñaste para nosotros es abundante porque tu amor no tiene límites perdónanos porque te hemos medido por nuestra inconstancia y nuestra infidelidad creemos que eres como nosotros que decaemos ante las dificultades pero olvidamos que eres el eterno que no cambias y que como obraste milagrosamente hace miles de años hoy puedes hacer lo mismo así como cuando Cristo estuvo en la tierra y anduvo buscando hombres de fe en los cuales hizo grandes milagros de la misma manera hoy Señor puedes hacer tu voluntad y solo buscas hombres y mujeres con un corazón lleno de fe dispuesto a creerte a esperar en ti Señor jamás hubiésemos llegado hasta donde estamos sin tu ayuda has cuidado de nosotros y de nuestra familia a pesar de nuestra inconstancia y de nuestras dudas aún cuando nuestra fe era tan pequeña o tan errada estabas ahí cuidándonos escuchando nuestras oraciones y respondiendo con amor te agradecemos porque aún cuando no teníamos nuestros ojos puestos en ti fuiste fiel y nunca nos abandonaste no has permitido que seamos derrotados por las situaciones tú nos levantas una y otra vez y nos sigues dirigiendo por este camino que aunque hoy parezca oscuro y difícil un día pasará y será otro testimonio de lo que haces por amor a nosotros Padre miramos hacia atrás y debemos reconocer que has sido fiel que nos has sostenido debemos ser sinceros y decir que este no es el primer problema en nuestra vida ya hemos pasado por otras tormentas y dificultades y en todas ellas tú nos has ayudado tú permaneciste a nuestro lado para darnos la fuerza para soportar y cuando fue el momento nos diste la solución vimos tu respuesta y encontramos la salida de tu mano Padre ayúdanos a mirar este problema esta circunstancia con la temporalidad a la que está atada ayúdanos a recordar que todo esto por grande e interminable que nos parezca en algún momento pasará dejará de ser y estaremos y estaremos del otro lado levantando alabanza porque una vez más nos has liberado nuestra esperanza no se verá defraudada porque en ti hemos esperado porque tu poder y autoridad son más grandes que nuestras dificultades hemos visto tu favor en el pasado lo que nos llena de fe para esperar confiadamente en lo que estás haciendo Padre Celestial quiero pedirte con todo mi corazón que abras los ojos espirituales de las personas que escuchan este video que hables a sus vidas y les permitas recordar todas aquellas veces en las que has estado en sus vidas para ayudarlos para bendecirlos Señor trae a su memoria tu fidelidad para que ellos puedan ver que siempre has estado ahí y que hoy por difícil que sea su situación pueden confiar y descansar en que tienes el control que estas personas que te aman y reconocen tu autoridad puedan ser testimonio de lo que dice tu palabra en Romanos que todo obra para el bien de los que te aman de los que llamaste conforme a lo que quieres hacer Señor revela en sus corazones tu poder y trae tu paz que ellos puedan ver que nada ni nadie es más grande que tú y que nadie puede deshacer lo que has determinado Señor permíteles sentir tu amor en esta noche implanta esta palabra en sus corazones para que puedan tener la certeza de que eres su Dios que los rescata que los ayuda y quien no permitirá que perezcan porque los elegiste y los salvaste para darles una vida en abundancia y nadie podrá ir en contra tus deseos Padre que nuestro descanso en esta noche esté fundado en que te pertenecemos y no hay otro Dios como tú declaramos nuestra confianza en ti y nuestro corazón se llena de fe sabiendo que has obrado en nuestra vida antes y que lo seguirás haciendo mientras permanezcamos a tu lado Señor ponemos en tus manos las cosas que están por venir te pedimos que guardes nuestra familia con el mismo amor que has guardado de nosotros te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Espero que este haya sido un tiempo de renovar tus fuerzas en el Señor te invito a que si quieres continuar en oración pongas uno de nuestros instrumentales para que te ayuden a seguir en esta atmósfera de oración los puedes encontrar bajo el nombre de Música Cristiana de Conexión con Dios en la plataforma de Spotify y en todas las plataformas musicales que tengas una feliz noche bendiciones si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro hasta una próxima oportunidad de Conexión de Conexión de Conexión